¡Ay, madre madre! Con lo fácil que es la vida, con lo sencillo que es todo, con todas las ayudas que tenemos ahora, con toda la información que tenemos en internet, con todas las cosas que podemos hacer y la gente se sigue comiendo la cabeza en plan, Dios mío, Guillermo, ayúdame, ¿cómo me puedo hacer valer? ¿Cómo puedo? ¿Qué tal, crackers? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico. ¿Cómo hacerme valer? ¿Cómo hacerme valer? Hoy voy a dar menos círculoquios. Y por cierto, una cosa importantísima, como dijo Ignacio, Ignacio, ¿qué tal? Un crack que me dijo ayer, oye, pues sí que contestas. Pues claro que contesta a todos los comentarios. Pero ¿para qué tienes que estamos aquí? Estoy aquí para contestar a vuestros comentarios y para, es lo que hago, comprenderlo, o sea, saberlo de una vez por todas. Lo que me veis ahora y los que me veis dentro de un año o dentro de 30. Dios me libre. ¿Eh? Desde el me libre que de vivir 30 años no dio me libre para vivir 30 años. Vais a saber que siempre los corazoncitos y los comentarios que pongo son personales. Los pongo yo, que es mi canal. Tengo colaboradores fantásticos y maravillosos, ¿eh? Pero el que pone los comentarios es el Guillermito de turno al boss, el super boss. Bueno, crack, os voy a contar de qué va la vaina. Hay que ver increíble, es increíble como hago las las diapositivas, como me las curras impresionantes, más lo guapo que estoy. Oye, una cosa, antes que nada, antes que nada, lo primero, ya sé que muchos vais a decir, ¿eh? Pero, ¿cómo estás poniendo aquí? Sí, sí, sí. ASMR va a ir mogulante, que mucha gente me sigue. Además, es publicidad positiva porque es mi canal. O sea, que antes de empezar, no digas en plan a el tío siempre. El vídeo empieza en el 1, no sé quién. Espérate, hombre. Dame un poco de vidilla. Déjame que le enseñe a la gente lo que es el ASMR. ASMR va a ir mogulante. Ya está la fotografía. La voy a poner ahí para que le veáis. ASMR va a ir mogulante. Es un canal de ASMR. Si sabe lo que es el ASMR, no has visto nada igual. Es maravilloso. ASMR va a ir mogulante. Búscame si tienes problemas para dormir, problemas para conciliar el sueño, problemas para tranquilizarte, para concentrarte, para disfrutar de la vida del momento. Porque la vida es un momento. Somos coleccionistas de momentos. No lo sabías. Te lo digo yo. Te digo yo. Bueno, ese es mi canal de ASMR Guillermo mogulante. Por cierto, atención, atención, lo voy a poner a pantalla completa. A ver qué os parece, a ver qué os parece una pequeña encuesta. ¿Qué os parece esta revolución GM? Revolución GM. O sea, la vamos a utilizar. La voy a lanzar a dar un saludo a todos. Sé que estáis ahí, que crack es sols. El Pennywise. Franklin Ramírez. Buenas tardes. Ricardo también. Cristina. Oscar Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Juan Enrique Ricardo. Hostel. Ángel Antonio. Sandra Monterrubén. De Kirbo. Germán. De Kirbo también ahí. Estamos aquí. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la diapositiva? A mí me gusta. Revolución GM. ¿Sabéis por qué? Porque este vídeo ya empiezo. Entro a saco. En este vídeo empezamos ya. Empieza a hablar un poquito mientras os enseño mis redes sociales. Mientras entramos en harina. Os voy a decir que, efectivamente, Guillermo Morante ya ha terminado una etapa en el canal. Y empezamos una en la cual yo, guaneo en Matrix, voy a empezar a despertar conciencias. Que no mentes. Mientras sigo poniendo aquí en las redes sociales para que todo el mundo me encuentre. Voy a empezar a despertar conciencias. Sí, sí, así de claro lo digo. O sea, nada de mentes. Hay que despertar conciencias. Se acabó esto de estar aquí a gilipollados, macho. Lo siento por la palabra. Atontados viendo las cajas tontas. Las telelos que nos están enchufando en todos los países de habla hispana. En plan, unos primero unos, luego otros. Se quedan con nuestra pasta. Nos suben los impuestos a la mierda, tíos. Lo siento. Sé que no soy maleducado. Nunca digo nada. Pero es que hay que despertar conciencias. Venga, hombre. Despierta. Tira del cable de la antena y mándales a todos al cuerno. O sea, es que de verdad es para acabar harto ya de tanta gentuza que al final todos votamos. Pero bueno, hay que despertar conciencias. Revolución GM. Se acabó el estar ahí tirado esperando que nos den todo. Y a ver vídeos. Un comentario rápido antes de empezar, que va a ser un vídeo muy interesante. Esto de estar viendo todo el día. Vídeos de YouTube en plan de ir a ser Rubius, el Aurum Play. Y toda esta gente que me parece maravillosa con todo mi respeto, todo mi querido. Esto que te tiras ahí toda la tarde viendo cómo hacer una casa con piscina debajo de la tierra. Eso está muy bien, crack. Pero después de una tarde, ¿a ti no te ha pasado que te quedas una sensación de vacío? Yo dejé de ver televisión por eso. Dije, llevo toda la tarde viendo. Gil y Memeces. No he hecho nada. No he hecho nada para mí. No ha repercutido en mí. No pasa eso a vosotros. Nicole, Ángel, todos Eva, Emerson. No pasa eso. O sea, de estar ahí toda la tarde viendo idioteces. Aunque yo confieso, y verdad, todos tenemos derecho al ocio y a la expansión y al no estar aquí. Por si no todos hay que ver, ¿no? Un poquito está durado. Lo bajo. Estoy aquí todo. Gracias. 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 No os pasa eso. Yo comprendo que hay que tener ocio y momentos en los cuales hay que desconectar y tal. Pero no os pasa esa sensación que te quedas de, joder, sí, he estado viendo, me he rido un rato, pero he perdido una tarde de mi vida. Y tú sabes lo que supone perder una tarde de tu vida. Tú no eres consciente de ello. Lo serás, te lo aseguro yo, cuando pasen los años. Y yo también, ¿eh? No te creas que voy de listo por la vida. Bueno, os cuento y ahora sí que entramos en materia sobre cuestiones que tienen con la Revolución GM y con el programa de formación de expertos de la voz en Guillermo Morante. Vamos a ver una frase poderosa. A todos nos ha pasado alguna vez el hecho de estar, ¿eh? Guillermo Morante.com ahí está. Ahí me podéis encontrar y ahí os puedo ofrecer toda la ayuda. Estos vídeos están muy bien y vamos a saco. ¿No os ha pasado nunca el hecho de entrar en una tienda y decir, hola, perdona, disculpa, y que pasen de ti o en un bar? Sí, o sí, claro, claro, claro. En la típica discoteca, en el Guateque, en el Snackbar, ahí en plan, perdona, disculpa, no sé cuánto. Y que no te hagan ni puñetero caso. En una conversación familiar, bueno, yo creo que, ya en mi opinión, me perdonáis, me dejáis intervenir. No me deja intervenir. ¿No te ha pasado nunca? ¿A que sí? ¿Comprendes por dónde va la Revolución GM? No hay que conformarse. Te voy a explicar. En este vídeo, fíjate, además, es que hoy es un vídeo curradísimo. El que no me dé like, lo busco, lo busco y lo encuentro. Mira, hay una cosa, hay una cosa importantísima. Hoy voy a explicarte ahí en todo el roto, en toda la cara, ahí estoy, perdona, 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 frase poderosa con la que siempre te van a atender. Además, he aplicado el verbo, atenderán, porque tiene que ver con intervenir y que te atiendan. O sea, vamos, va a ser ambivalente. Te va a servir esta frase, tanto si tienes que entrar en un bar, en una discoteca, en una tienda, me da igual, en un comercio, y te van a atender como si tienes que iniciar una conversación. Te va a valer para ambas cosas, ¿de acuerdo? Vamos, voy a explicarte que cometes varios errores de bulto, varios errores de bulto. No pongas en el vídeo en plan, empieza el vídeo en el 6. No, porque todo lo que he contado antes es importantísimo para que la gente entienda por qué se pierde o no se pierde el tiempo. Aunque cada uno es libre de ver los canales que quiera, vamos, estaría bueno. Ahora, quieran además meternos los canales que tenemos que ver, la comida que tenemos que comer. No veis los medios en plan, estos son los tres errores que cometías siempre al alimentarte. Estos son los dos, no sé qué, que siempre has comido y has hecho mal. Esto es no sé qué de una vez por todas. ¿No habéis visto esas portadas, esas noticias en los medios? Intentan reprogramarnos para que hagamos lo que ellos les dé la gana. Pero ¿esto qué es, tío? La nueva normalidad de las narices. Al presentarnos o pedir algo, siempre cometes algunos errores de bulto, pero algunos errores básicos de comunicación. Y es por eso por lo que no te hacen caso. No te haces valer, querida, amigo, querido amigo. No te haces valer. No, sí, tú, 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 tú. Que vas en plan, ¿eh? Luego vas papaboneando y tal. No, Guillermo Durante es el que te ha despertado. Querida, querido, por cierto, me he puesto, me he hecho un propósito en plan, no esté tan serio en los vídeos, Guillermo, que tiene que ver. Empieza, empieza serio, pero luego sonríe un poquito, luego te vuelves a poner serio. Primer error. Luego te digo la frase, pero quiero ir comprando los errores y después los aciertos. Los triplo de esa forma. Primer error que cometes tú y mucha gente. El primer error. ¿Te suena de algo el disculparte o pedir perdón? ¿Te suena de algo? ¿Te acuerdas que lo vimos el otro día cuando tenías que iniciar una conversación? Perdona. No, no tienes que pedir perdón, pero ¿por qué te tienes que perdón? ¿Por qué te tienes que disculpar y por qué pedimos perdón? Es que has cometido un asesinato. Perdóname, sirves, perdóname, pones, perdóname, perdonadme, me dejáis hablar, pero ¿perdona por qué? ¿Por qué te tienen que perdonar? ¿De dónde viene esa costumbre hispano-católica del pedir perdón? ¿De dónde carajo se lo habrá sacado el típico merluzo mental en plan perdón y que todos hemos copiado? Yo el primero, no tengas que voy de listo por la vida. ¿De dónde he sacado el perdón y el disculpa? Primer error. Disculpa, perdona. Segundo error, como ves, ahí voy, directo al grano. Segundo error que comete es básico, eh. Primero, pedir perdón. Ya está claro. Atención a este que os va a encantar. Intervenir directamente pidiendo u opinando. ¿Y tú cómo? Te lo explico. El hecho de que, sin pedir perdón ni nada, digas, yo creo que esto está bien. O directamente está la gente hablando, ¿vale? Voy a poner los dos ejemplos. Estás en un bar, por ejemplo, en la discoteca y en una conversación. Me da exacto, porque vale para los dos, para los dos casos. Para que, veas que sé, es ambivalente. Intervenir directamente pidiendo u opinando. Por eso digo, pidiendo u opinando. ¿Me pones un refresco? Yo creo que estáis equivocados. Ese es el error que cometemos. Y tú, pero habrá que expresarse. Sí, pero todo sigue un protocolo. En la vida existen protocolos. De lanzamiento de naves espaciales. Protocolos de galanteo entre hombres y mujeres. Y lo que tú quieras, lo digo con cariño y con respeto. Existen protocolos. Protocolos sociales. Protocolos psicológicos. Protocolos artísticos. Protocolos técnicos. Existen protocolos. Sí, además que, ¿cómo vuela la palabra? Protocolo, protocolo, protocolo. Nada de estar empezando. No tienes que pedir o intervenir nada así porque te venga a la cabeza. Segundo error, tú confía en mí. Tercer errorcito, querida, querido. Tercer errorcito que cometes a la hora de intentar hacerte valer y no lo consigues. Lo que te pasa es esto. Ahí lo pongo en pantalla. Únicamente saludar y después pedir o intervenir. Es decir, es una variante del anterior. El error es, hola, ¿me pones una cerveza? Mal. Y tú, pues entonces, ¿cómo habrá que pedir? La gente estará aquí flipando, estáis flipando, ¿no? Aquí Pats y todo, Roberto, Pérez, Juárez, ¿qué tal? No, ¿cómo que únicamente saludar y después pedir o intervenir? Hola, ¿me pones una cerveza? Mal. En el caso de la intervención en un arreglo familiar o de amigos. Hola, ¿me dejáis intervenir? Bueno, ya esto de preguntar. Otro ejemplo, en un arreglo de amigos. Estoy pensando un ejemplo, ¿vale? Hola, yo creo que deberíamos ir mañana al cine. Está así como que estás equivocándote. Tú estás diciendo, este se ha fumado algo. Te digo yo que no, aparte de que no fumo ni bebo, te digo yo que no. Ese es el error que cometes. Un error gravísimo, importantísimo. El tercer error. Pero es que el último, ya para grabarlo todo, o sea, ya esto ya va ya de por sí va mal. Ya de por sí va mal. Es que lo hacemos todo, se va. Lo hacemos todos. Ya dice usuario, ¿cuál es la verdadera correcta? Tranquilidad. Cuarto error. No os estoy contando alguna cosa en plan este se va a cambiar de inventar. A mí me atienden, a mí me hacen caso. Me dejan intervenir. Gano mi puesto. Sí, sí. Sin partirme la cara ni partirle la cara a nadie. Solo faltaría el lenguaje de la violencia que intentan ahora meternos aquí. Aquí en España hay mucho guerra civilismo. ¿Sabéis lo que es el guerra civilismo de unos contra otros? Porque intentan inocular, inocularnoslo. ¿Serán hijos de su santa madre, tío? Puñeteros guerra civilistas. Me pone de los nervios. No te metas en ese jardín. Cuarto error. Elevar la voz y pedir o intervenir. En este caso, puedes saludar, pero elevar la voz. Es muy atípico. Me voy a separar un poco para no dejaros sordos. Hola, disculpa. Me pones. Verdad, me dejáis hablar. Me separo para no. Estás equivocado. ¿Tú crees que elevando la voz, el volumen de voz te van a dejar intervenir? ¿Te haces valer? Estás muy equivocado. Muy equivocadita. Muchísimo. Muchísimo. Aníbal un saludo cordial. Por tanto, entonces, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Guillén. Primero acierto. Atención, que he puesto cuatro errores, cuatro aciertos. Cuando te vuelvas a ver este vídeo después de darle like, eh, like, like, like y compartirlo con tus seres queridos, eh, tienes que verte lo otra vez. Y dejarme el comentario de abajo que lo voy a recordar. Primero acierto de lo que hay que hacer. Luego te digo la frase que, lógicamente, tiene que ver con estos cuatro aciertos. Primero, sonríe y serás bienvenida. Bienvenido. Sonríe. Y serás bienvenido o bienvenido. Incluso si es un debate así muy acalorado, en plan, ah, 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 sonríe. Fíjate que todavía no he empezado a hablar. No he dicho, eh, ni hola, ni disculpa, ni nada. Sonríe. Hombre, dices, si es un momento acalorado, no voy a sonreír. Se cree que me estoy cachondeando de ellos. Pero estamos dentro de contextos, chicas, chicos. Pero sonríe. Porque el que sonríe es bienvenido. En una barra del bar tú sonríes, salvo que pongas cara de, mira este, mira este en el luzo. Estoy hablando de una sonrisa sincera. Y que además está acompañada de este segundo acierto. Ese es el primero. Sonríe y serás bienvenido. Porque el que sonríe es bienvenido. ¿A que sí? ¿A que sí? La sonrisa abre unas puertas que no te puedes imaginar. Lo diré en todos mis vídeos, ¿vale? En esta Revolución GM. Agradece. Segundo acierto. Además de sonreír. Agradece y te prestarán atención. Agradece. Voy despacito para que lo recuerdes. ¿Vale? En estos minutos que dura este vídeo y dices. A ver, a ver, la verdad es que este tío no hay que darle ni el fafugo ni el rewire. Hay que atenderle tranquilamente. Efectivamente. Agradece siempre en la vida. Agradece. Lo pongo otra vez. No me corto. No me corto. Segundo acierto. Agradece. Y te prestarán atención. Sonríe y agradece. ¿De acuerdo? Tercer acierto. Queridas, queridos. Tercer acierto. Y que está dentro de la frase poderosa que te abre todas las puertas. ¿Cuál es el tercer acierto? Sé amable. Y serás respetada, respetado. Sé amable. Sonríe. Agradece y sea amable. La amabilidad. Por mucho, mira, te voy a decir en serio. Por mucho que te hayan tocado las narices. Por mucho que no te dejen intervenir. Por mucho que la conversación se centre sobre cosas con las que no estás de acuerdo. Por mucho que tú llames a un servicio de atención al cliente y tengas toda la razón, toda la razón para montar el pifostio y poner a parir al inventor del servicio, a la madre que inventó eso, ¿vale? O sea, independientemente de eso, si tú eres amable, se te atiende. Tú lo haces. Yo lo hago. Salvo pirados o tarados mentales, que los hay. Claro que los hay. La gente que es amable es bien recibida. ¿A que sí? No es un acto de fe. No hace falta ser doctor en ciencias políticas. No la has puesto al principio, Guille. Anda, que también, que fallos tienes. Doctor en ciencias políticas y sociología. Guillermo Morante, para servirles. No hace falta ser doctor que lo soy en ciencias políticas y sociología. Tú lo sabes como yo. El que es amable tiene la puerta abierta. Ya no solamente el que sonríe o respeta, que también, sino el que es amable. ¿Sí o no? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Bien, he de decirte que ese era el tercer error. Sé amable, lo vuelvo otra vez para que te quede claro. Sé amable y serás respetado. Si eres amable, se te respeta. Si no eres amable, no se te respeta. Yo no te voy a respetar si eres maleducado. No te respeto. Tú no respetas. No me respetas. Entras como un elefante en una cacharrería agrediéndome verbalmente o con la mirada. Ya sabes que las agresiones son psicológicas en muchos casos. Son las peores incluso. Respétame como yo te respeto a ti. Qué importante. Qué importante. Cuarto y último acierto y ponemos la superfrase. Aguanta, aguanta, aguanta. Que hasta ahora vamos bien. Sonríe, saluda, sea amable. Cuarto acierto, queridas o queridos. Sé directo y ahora harás tiempo a la persona. No te andes por las ramas. No te andes por las ramas tanto si estás pidiendo algo en un comercio, incluso en una barra abarrotada. Sé directo, sé directo con la frase que voy a decir ahora en la que vamos a combinar todo. La sonrisa, todos los pasos. Ahora recordamos todo si te digo la frase. Pero si eres directo, ahora has tiempo al personal. Ahora has tiempo al personal. Y no aburres. No aburres. ¿Vale? Otro día, por cierto, uno de vosotros me decía... Me decía uno de nuestros compañeros, de nuestra familia, o esto es como una familia. Oye, la verdad es que tienes toda la razón. Porque en el fondo, la forma de ser de uno condiciona la respuesta que uno obtiene. Es decir, la forma de ser, el hecho de que uno sea más o menos abierto, más o menos amable, obtiene una respuesta similar. Y es cierto. Es cierto. Es absolutamente cierto. Sé directo, te lo pongo ahí, y les ahorrarás tiempo. Y si les ahorras tiempo, lo tienes todo. Por tanto, primer acierto. Rápido repaso. Primer acierto. Esto sí que conviene un like antes de la frase. Primer acierto, te lo pongo. Sonríe y serás bienvenido. De acuerdo? Rápidamente. Segundo acierto. El segundo acierto consiste en agradece y te prestarán atención. Siempre de bien nacido es ser agradecido. ¿No es cierto? Pues eso. Tercer acierto, Kraken's. Amabilidad, sé amable y serás respetada. Será respetado. Y el último acierto, el cuarto y último, luego lo vamos a combinar todo, sé directo y les ahorrarás tiempo. Por tanto, ¿cuál es la frase que te va a abrir las puertas? Después del like y después de compartir el vídeo, esta es la frase. Hola, gracias por atenderme. Gracias por tu atención. Sonrisa. ¿Veis el smiley? Lo ves ahí, lo he dejado para que se quede ahí, independientemente de que me tape a mí. Lo importante es que lo veas. Sonríes. Hola, buenas tardes, lo que tú quieras. La vuelvo a poner en pantalla. Sí, que no se vaya. Quédate ahí, es Miley bonito. Ahí estás, Klingling. Hola. Hola. Hola, gracias por atenderme. Hola, gracias por vuestra atención. Si ya te ha salido, no vuelvas a saludar. Hola. Saludamos. Gracias. Eres agradecido por atenderme. Muestras amabilidad para que te presten atención. Todos sonriendo. Me atienden. En el 100% de los casos. Dices, en algún momento no te atienden. En el momento en el que alguien no me atiende, manteniendo estos pasos, que son de educación, de respeto, de buenas formas y lógicos, yo en ese caso pienso que mi intención o mi opinión o lo que yo esté haciendo ahí no va a ser bien valorada. Y te aseguro, te aseguro, no te pongas tan serio, Guille, que pasa que, como decía el otro, dice, para ti que nos vas a regañar a dar todos un cachete en el culo. Y te aseguro que me piro, me piro punto leches. De hecho, aquí en España, cuando viajo a otros países, en fin, también ahí, no voy a poner mal a España y bien a otros países, porque hay de todo en el mundo, pero el momento que a mí no se me atiende con educación y con respeto, el típico camarero te ha pasado a ti, en plan, de eso que estás, ¿no habéis jugado al gato y al rato con los camareros? Caballera, da igual. Disculpa, perdona, y de eso de llegar y que llegue otro y la atiendan, que yo muchas veces digo, yo no me corto un pelo, además soy muy educado, antes de alargarme decir, venga, hasta nunca, le digo, oye, ¿qué pasa que soy invisible? Digo, nada, nada, tú pídele porque me voy, no le voy a dar dinero a este, le voy a mantener el sueldo. Digo, yo siempre digo una cosa a la gente y digo, vas a durar poco en el trabajo. ¿Cómo, cómo que vas a durar poco? Te lo digo yo. Pon la frase, Guillermo, que les ha encantado. Hola, gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal, cómo estáis? Hola a todos, gracias por escucharme. Yo pienso sobre este tema que deberíamos tomarlo con calma, deberíamos plantear otros objetivos. Estás en un bar, ¿de acuerdo? Hola, gracias por atenderme. Hola, gracias por atenderme. ¿Qué tal, qué tal, cómo estás? ¿Me pones, por favor, sí, un refresco para mí, para mi compañera, tengo mayero? Ya está, ya está. Ya lo tienes. Magistral, 100% probado. No hay fallos aquí, no hay fallos estadísticos, no hay error muestral. El 100% de la muestra aplicada a un universo y otro explicaré, que soy doctor, necesito, obligado a sociología, se cumple. Siempre, siempre. He acabado sonriendo, que conste, y que también conste que todos los comentarios que me dejéis, no en este chat que me encanta, Laura, gracias, Eva, Alfredo, todos, Carlos Andrés, todos, que conste que esto que me estáis poniendo el chat y que esté leyendo los de febrero, que es la página que estáis en Facebook también, pero que no puedo estar a dos ventanas. Las personas que estáis en Facebook, en Twitch, maravilloso, gracias por estar ahí. Es maravilloso estar aquí. Ponerme comentarios luego en el vídeo aparte, no solamente en este chat en directo, porque lo estoy comentando, estoy respondiendo, estoy respondiendo, ya estuve una hora y pico, respondiendo personalmente comentarios. Me encanta hacerlo, me encanta hacerlo, ya te lo digo. No soy de los que dicen, joder, qué coñazo de comentar, no, 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 no. O sea, digo, anda, mira qué curioso. Gente maravillosa que además luego nos escribe, es maravilloso. Déjame tu comentario abajo, aparte de tu like y compartir, que es lo que se pide siempre, de verdad, déjame tu comentario abajo porque me parece maravilloso que me lea así que estés ahí. Vale. Os digo, en nuestro programa de formación de expertos, por cierto, hay una cosa en nuestro programa de formación de expertos de la voz, ahí en guillermomorante.com, que lo tenéis ahí arriba, guillermomorante.com, y me podéis comprobar cómo mola el hashtag, ¿eh? Revolución aquí, revolución GM. Guau, guau, guau. Vamos a iniciar la revolución. Ya os diré porque estoy programando una serie de pasos para que la gente no se duerma, no se me duerma. El programa de formación de expertos de la voz en Guillermo Morante, muchos de vosotros lo habéis pedido y ya lo tenéis, decís, oye, ¿se puede pagar por plazo, se puede aplazar? Lo tenéis en Guillermo Morante. Lo hemos dividido para que podáis adquirir los módulos si queréis, ¿vale? Muchas veces me comentáis y me dicen mis compañeros. Os digo en el vídeo, macho, porque mucha gente que no está escribiendo por privado en Guillermo Morante.com y dicen, ya lo tienes, tenéis ahí, ¿vale? Y otra cosa muy importante que lo vamos a incluir aquí, si os parece antes de decir adiós, gracias por estar ahí, pero cuidado, es por qué no me echáis una mano. Yo tengo un listado de vídeos, ¿vale? Lo que yo además os estoy contando son las verdades del barquero. Como yo ya es un viaje que he hecho, te estoy ahorrando a ti el viaje, que no se vea la marca. Como en todo lo que hago en la vida, y como ya he tenido éxito, estoy teniendo éxito, y el éxito es que tú estés ahí leyéndome o viéndome, como yo he tenido éxito, yo te digo que yo ya he ido y estoy volviendo, y te veo a ti que vas. Entonces, la canción está tenida en una tal chenoa, ¿no? Cuando tú vas, yo vuelvo de allí. Cuando tú estás yendo para allá, yo ya vuelvo. Pero además, ya hace tres o cuatro veces, sé lo que te vas a encontrar. Sé lo que tienes que hacer para triunfar. Así que, ¿por qué no me dejáis una lista de temas? Bueno, os vamos a pasar un pequeño, que es una pequeña encuesta desinteresada. Lo ponemos ahí en el... Ah, está ahí la inscripción. No tenemos el link. Ah, lo tengo yo ahí. Vale, pues ahora lo dejo yo en el... Lo dejamos en la inscripción, en la descripción del vídeo. Si no, hasta ahora no te preocupes, lo dejo en la descripción del vídeo, que es un link a un Google Doc, a un Google Form, a un formulario de Google, en el que podéis dejarnos... Me dejas ahí tus preferencias, tus gustos, y así me ayuda. Porque dices, oye, a mí me interesa de todo lo que vas a contar, esto y esto. Sobre temas sobre pareja, temas sobre cómo triunfar en la vida, temas de oratoria, cuestiones que tienen que ver con el día a día... Déjame, eh, lo dejo debajo, lo prometo. Es que es imprescindible para que no vaya yo a mi santa bola. ¿De acuerdo? Así que os lo dejo luego en la descripción. Cuando tenemos de editar y aquí cortemos todo, lo dejo. ¿Vale? Y me ayudáis, me echáis una manita. Y sonrió al final. Y contesto vuestros comentarios. Clackens, gracias por estar ahí. Es un placer. Sois la reversa en bicicleta. Me encanta estar aquí y nos vamos a ver muy pronto en el próximo vídeo. Posiblemente ya dentro de dos días tengo otro preparado. Pero si me ayudáis a hacer ese Google Form, va a ser mucho más fácil y más rápido. Porque yo me centro en lo que buscáis. ¿De acuerdo? Ah, que me rodea demasiado. Os quiero ser felices. Voy a dejar con mi superfoto que estoy contentísimo. Os quiero. Chicos de Twitch, Facebook, YouTube. Sois la reversa en bicicleta. Ahí está, Revolución GM. Qué chula, tía. Es que es que... Mira que estar guapo aquí en estas, eh. Lo sé. Un abrazo a todos. Sé felices. Orden directa. Sé felices. Gracias. 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 Gracias.